Ya, 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 escucha Me llego en tu habitación, solo los dos segundos que hay que detener, detener Porque si no siento tu voz o tu dolor, te extraño y te quiero ver, quiero ver Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta vindicada Me haces falta, bebé Dime qué tengo que hacer Pa' tenerte de una vez Pa' no poderte perder Dulce eres mi bombón Te quiero, melocotón Por ti corro un maratón Solo vi la dirección Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor Pa' mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No ha visto de los dos Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta vindicada Vindicada Mira somos perfectos Es algo indiscutible Mi estilo y tu estilo No están disponibles Solo soy sensible Cuando te tengo Porque eres irresistible Tus labios combinan con tus ojos Porque eres tan pretty Que hasta yo desayunamiento Chica necesito mis anteojos Quiero verte Nacho y te moza De todos modos Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor Ya sabemos que te aguasas A mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No ha visto de los dos Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta vindicada Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta vindicada